Se intervino, ya, pero yo te aclaro la pregunta por si acaso no la captas. Y yo digo que las comillas, bueno, pero permíteme que haga la pregunta ahora yo, ¿no? Te digo que las comillas en televisión o cuando habla uno no son posibles, no se ven. En un periódico diría, parece que no quieran ganar la liga y es metafórica la pregunta. Otra cosa que te moleste por el estado anímico en el que estés, pero la pregunta es absolutamente clara. Y Pizzi la ha contestado y yo acepto que tú no la contestes. Otra cosa que habla es que la pregunta es inteligente o no, absolutamente. Tú dices que queréis ganar la liga pero estáis fallando demasiado, insisto yo en eso. Esa es la clave, lo que está pasando es eso. Me parece que la pregunta es una tontería. Bueno, a mí la respuesta me parece poco oportuna pero la acepto naturalmente. Y no porque sea presentador, ni absolutamente nada. Acepto y por eso te pregunto a ti porque quiero tener tu respuesta como la de otros compañeros. Tu primera pregunta me parece una tontería y te lo digo así. A mí me parece absurda tu respuesta. Vale, te la intento contestar de la manera que a mí me apetece. Y la forma en que te apetece es decir que... Ya te acabo de contestar, das atrás a la cámara el vídeo y lo ves. Mañana lo verás tú, gracias. Gracias.